al TR. Bueno, ya está. Bienvenidos a esta sesión, la sesión número 16, la segunda sesión de nuestra semana número 8. Entonces, bueno, os voy a tener acá un poco, ok, van a estar viendo esto, sí. Ok, bueno, hay varios lugares, les puse incluso un mensaje compartiéndoles que eran las cosas que vamos a necesitar y ya había comprado algunas, salí a buscar otras. Pero creo que con esto que tenemos podemos hacer algo con esto. Entonces, bueno, ahí estoy buscando también dónde se podía comprar, pues, cuáles eran los requisitos. Por ejemplo, este alambre que ven aquí del, este que tenemos aquí, que es la construcción básica de este modelo, pues, algo como eso es lo que necesitamos hacer. Ese alambre es de 16, así lo vi, pero es en realidad 1.6. Voy a compartirles, déjame ver, ok, aquí estoy, aquí está, iniciar vídeo. Ok, estas son mis manos, estoy, moví lo más posible la parte de la cámara sin que se caiga la laptop. Ok, bueno, eso fue lo que compré. Esos son alambres, este es de 10 metros, no se alcanza a ver casi aquí, no se alcanza a ver casi aquí, no prender otra luz. Ok, entonces ya se ve mejor. Bueno, esto dice aquí, 10 metros, hay de, ok, si no ocupamos el audio. ¿Alguien quiere hablar? Sí, justo conseguí ese alambre que usted tiene, es el mismo que yo tengo, solo me falta conseguir otro, pero va a llegar hasta el fin de semana. Ok, no importa, vamos a dar más tiempo, ahí dicen, 10 metros. Hay de 5 metros, pues no compren el de 5. Hay otro que es aplanado, ese es de más de 2, ¿qué? No dice aquí la, el grosor que tiene. Este, bueno, pues era, es el mismo, ya abierto, pero si se dan cuenta es como muy delgadito. Ok, esto es, tiene 1.2, así lo pueden encontrar. Y el otro que encontrarán es el de 2, yo me iría más por el de 2, también aquí ya igual había comprado otro, que es exactamente de 1.2. Entonces hice un pequeño esqueleto parecido a este que están viendo aquí. No lo, no lo trencé tanto, porque también recuerden que entre, entre más grueso es esto, pues puede ser conveniente o no, pero aquí vean, miren, se rompió. Entonces, bueno, más o menos lo que tendríamos es que hacer algo parecido a esto, que es un, esto sería lo que va a hacer las manos, pero obviamente aquí me quedó una más, esta es más larga, esta es más corta, esta de acá, aquí fue donde se rompió de medio y esto sería lo que vendría a ser. Prometido, ahorita, porque si no van a ver. Cerren su micrófono, por favor, si no van a hablar. Gracias. Profe. Ah, ahora sí va a hablar. Dígame. Tengo un alambre así, más o menos gruesa, pero de hecho vi en un tutorial de hacer figuritas de alambre. Sí. Que, no sé si usar ese tipo de tutorial o hacerle como lo, usted lo hace. Ok. Alexis, puedes usar cualquiera de los dos. Entonces, no hay como uno mejor que el otro. Es depende de lo que quieras hacer y el que te resuelva mejor. Entonces, este, podemos aprender de los dos. Ok. Yo les estoy poniendo esto como muestra. Sí encuentré muchísima información de referencia. Incluso en Mercado Libre también puedes comprar algunas de estas cosas. Entonces, por fe, nos va a enseñar cómo le hizo con lo del, con su muñequito. Sí, sí, sí. Vamos a ver varios materiales. Tengo otro tipo de material que también, este, vamos a ver cómo funciona. Ah, ok. También compré por que lana fría. Bueno, yo ya había comprado. Esas son algunas cosas que... Ese es silicón líquido. No necesitan la pistola. No es necesario que compren todo esto, ¿no? Les comento, bueno, todo esto fue lo que compré. Pero no vamos a necesitar todo esto. Ya tenía dos de porcelana. Compré otra. Esta la podemos hacer en casa. Este es un kilo. Cuesta como 100 pesos aproximadamente. Este ya había abierto una. Esta no la vamos a usar. Hice algunas pruebas. Las pruebas son para pintarlo. Ven esta pequeña parte. Compré unos ganchitos porque, bueno, yo pretendía que se hicieran como personajes como este que ya les había mostrado. Y quería ver qué tan sólido era para que esto funcionara como un pequeño llavero o algo así. Y, pues, poderlos vender, ¿no? Pueden ver el tamaño del personaje. Es realmente pequeño. Y está mi dedo en comparación. Bueno, pues, a mí me gusta trabajarlos así en pequeño. Esto tiene como un año que lo hice. Es completamente de plastilina, de estas plastilinas. Les comentaba que me tropecé y me caí sobre la plastilina. Y se apachurraron. Pero lo hice con plastilina, ¿no? De la que salí y pude comprar en la tienda. Dije, bueno, primero vamos a hacerlo así. Luego, la idea, lo que seguía de eso era hacer un armazón como este. Hacerlo de este tamaño. Bueno, esta otra pieza, pues, iba ensartada aquí para que esto después lo pudieras colgar. Esto mismo es plastilina. Hice diferentes pruebas con plastilina. Esta es plastilina de esta. Tomé un pedacito y la pinté con colores. Aquí tengo mis, los colores que utilicé. Estas son acuarelas. Ahorita, solo les muestro lo que yo ya he, con lo que he trabajado. Sí, dime, Yasmin. ¿Puede mostrar de nuevo su plastilina? Es que no vi bien el nombre y quería ver qué tipo de plastilina es. Esa es. Ocelana flexible. Ok. Olicrap de rodín. Esto trae un kilo. Profesor. Gracias. Buenos días. Hola, Ruf. ¿Se puede usar foamy moldeable? Sí, de hecho, también les iba a mostrarlo. Compré estos. Vamos a abrirlo. Estos vienen como varias bolsitas. Ahorita vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Pero esto, pues, estuve buscando. Hace como un año que compré estos. Fui al centro y ahí los compré. En el título mejor, ¿cómo se llama esa tienda? Bueno, estos son foamy que te venden por paquetes pequeños. De hecho, abrí uno. Esto, pues, es conveniente que se quede adentro del plástico porque si no se seca. Y, por ejemplo, este, ya tuvo contacto con el aire, ya no lo puedo amasar, pero este es lo más duro que quedaría. Sin embargo, esto, algo parecido a esto es lo que nos serviría para ponerle como relleno en la parte de donde va el cuerpo. Es como una pequeña pelota. ¿Ok? ¿Por qué? Disculpa. Me comenta Luis Adrián que si lo puede dejar entrar a la sesión. Toño, ¿estás hablando conmigo? No. Sí, profesor. Ah, sí, Toño. A ver, discúlpame. Dime. Me comenta Luis Adrián que si lo puede dejar entrar a la sesión. Sí, ya lo veo. Que lleva un rato. Gracias. Ya lo vi acá. Es que me foco en la cámara. Perfecto. Muchas gracias. Disculpa, Alexis. Algo me querías decir. ¿Puede ser otro tipo como plastilina normal, o sea, como las barritas que venden o algo así? Sí. Vamos a ver cómo queda con varias cosas. Esto, compré este, también compré estas que son plastilina normal, son plastilina bombín, así se llama en la marca. Está en un perro con sombrero, por eso el sombrero es un bombín. Y compré esta otra de plastilina hobby, que también, esas las compré en Lumen. Entonces, vamos a ver estas cómo funcionan. Vamos a ver estas cómo funcionan, las de Fomi, plastilina de Fomi. También compré varias de colores. Esta es de Fomi moldeable. Amarilla, roja, no tienen como muchos colores para escoger. Esta es azul y la verde. Esta tiene 500 gramos. Pero bueno, este ya cuando le da el aire, pues se queda así, este, duro como eso. Es como una pelotita. No se me ocurrió que se fuera a secar. Y este es el Fomi, cuando le puse estas acuarelas, mezclé la acuarela con el Fomi. También lo vamos a hacer con el, la porcelana fría. Entonces, compré estos colores. Y también compré algunas de estas pinturas para ver cómo quedan. Por ahí están los pinceles. Compré estos, no eran muy caros. Entonces, pues esto lo vamos a usar después. Vamos haciendo pruebas y ustedes deciden cómo lo quieren hacer. ¿Ok? Vamos a dar varias opciones también. La cuestión es que no inviertan mucho. Ojalá que les guste esto, esta experiencia. ¿Para qué? Pues se termine todo el material, ¿no? Porque imaginen comprar toda la, todo esto y luego pues nada más van a hacer un solo ejercicio. No tiene, no tiene mucho caso. Obviamente para, para nosotros, pues sí, vamos a hacer a lo mejor uno o dos. Este otro es, eh, un tipo de, eh, arcilla moldeable, le llaman. Hay de varios colores. Esta es muy sucia para trabajar. De hecho, también, eh, pues sí, después de un tiempo se seca. Ya ven, tiene ahí como escamas. Pero, bueno, le pones agua y ya puede quedar bien. Esto pues hay que cerrarlo bien, ponerle una cinta aquí, meterlo en una bolsa. Este es muy, eh, es sucio de trabajar. Miren ya como tengo los dedos. Esto queda como pegajoso. No me lo, no me lo puedo quitar. Hay quien, eh, prefiere utilizar guantes. Entonces, pise esta cosa, eh, no se alcanza a ver bien ahí, como una carita. Estos son los ojos, estos de aquí. No tiene nariz. Aquí tiene una sonrisa en la boca. Esto, bueno, pues lo, lo voy a pintar como una macetita. Le voy a poner café y algunas líneas verdes y amarillas. Y aquí adentro, pues metí el dedo. Y así fue como lo fui haciendo, como si fuera, eh, arcilla, eh, como barro. También tenía una bolsa, porque ya no la encuentro de, de barro precisamente. Pero esto queda bastante duro. Miren. Lo dejó caer. Ya se fue al piso, está rodando. Y, eh, no se rompió, no, no se rompe, no se deforma. Queda, eh, bastante duro. ¿Ve? Lo estoy dando aquí con estas pinzas, eh, si lo aprieto, no, no lo, no se rompe, no se marco. Bueno, así quedó ahí la marca de la pinza. Pero muy, muy poquita, ¿no? Porque si lo apreté fuerte. Entonces, eso es este material que nos puede servir en algún momento como epóxica. Esto no es tan caro como la epóxica. ¿Ok? Pero va a tardar un rato en, eh, en secarse. No tengo pinza de, para secar, una secadora. Pero eso a veces ayuda a, eh, acelerar los procesos. Bueno, entonces, este otro que compré, esta otra cosa. Bueno, entonces, este otro que compré, esta otra cosa. Ok, aquí, eh, este igual lo podemos doblar incluso con las manos, miren. No se requiere como mucha fuerza para hacerlo. Estas cuatro tiritas. Ah, profe, ¿cómo me, cómo me, cómo me, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo era eso de la, me recuerdas para qué era la epóxica? La plastilina epóxica. Eh, todavía no les he dicho. La plastilina epóxica la vamos, ahorita les muestro. A ver, estoy compartiendo la pantalla contigo, Alexis. ¿Sí? Y otra cosa, ¿cómo dice que se llama ese material que tiene? Ok, a ver, pregúntame. ¿Cómo se llama, cómo dice que se llama esa epóxica? Ah. ¿Esa materia? Es, esa es una marca, se llama DAS. ¿Ahí la ves? Ah, sí. Un producto importado. Este lo puedes conseguir en lumen. Hay de varios colores. Esta de aquí es blanca. Pero hay también como del color como de la arcilla que es café. Pero es muy sucia. Yo ya había trabajado con la roja. No me gustó. Yo les decía que era como trabajar con plastilina de estas. Y papel de baño lijado. Entonces trata de hacer algo con eso. Es muy difícil. ¿No? Obviamente lleva un tiempo en aprender a usar esto. Pero lo vamos a utilizar. Vamos a hacer pequeñas bolitas. Ahora, sí, mira, te respondo. Te estaré respondiendo la primera pregunta. Tiene en mi pantalla compartida la plastilina epóxica o algo parecido a eso. La vamos a utilizar para hacer el imagen que tienes aquí. Acabo de ampliar. Es el brazo de un personaje. Bueno, lo que está dentro del brazo es un alambre que tiene partes de esa plastilina epóxica. Perdón, profe. Pero ya no lo volveré a interrumpir porque para que mis compañeros no me... No veo el chat si te están diciendo algo. No te preocupes, Alexis. Si tienes dudas, pregunta igual todos los que cuando tengan dudas. Ok, bueno, vamos a respetar, por favor. Yo le respondo a él solamente. No le respondan los demás. Se los voy a agradecer. Gracias. Ok. Y todos los que... Con las dudas que tengan, las preguntas que sean necesarias, háganos. Quiero que me pregunten. Pregunten, permíteme tantito, Yasmín. Claro. Para que hagamos malas cosas o compremos cosas de más o algo así que no nos sirvió. Estoy mostrando los materiales, lo que yo he comprado o pienso que nos podría servir. Vamos a dar como varias opciones. Por ejemplo, perdón, ahorita regresamos contigo, Yasmín. Esta de acá es buena. Por si no compran el material de alambre, este de acá, este de aquí, pueden... Esto lo pueden comprar en una ferretería, en cualquiera, la que les quede más cerca. Pueden comprar esto. Les van a vender un rollo de alambre. Bueno, este... Pues no necesitamos tanto en realidad. El problema de esto es que después de mucho estarle haciendo para allá y para acá, pues igual se puede romper. Ok. Este... Entonces, aparte es muy duro, es como trabajar con un gancho de los que tenemos en la ropa. Pero, bueno, esto podría ser una alternativa bastante buena. Esto no tendríamos casi ni que trenzarlo. Perdón, voy ahora sí contigo, Yasmín. ¿Qué me querías preguntar? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre porcelana flexible y porcelana fría? La cantidad de... Esto se hace, lo que me estás preguntando esto, esto lo puedes hacer en casa. Hay tutoriales, necesitas harina de maíz. Hay muchos, muchísimos tutoriales. No tienen una idea de cuántos. Y incluso la diferencia con este es la cantidad de suavizante que le pusieron. Pueden usar crema para manos. Hay una creo que es teatrical. O también pueden usar glicerina. Entonces, esto tiene más glicerina que esto. También se le pone el resistor blanco, se le pone cola. Y harina de maíz, de la maicena. Pues, básicamente es de lo que está hecho esto. Y químicos. Entonces, hay unos donde lo cocinan, lo calientan, te da un resultado diferente. Otro no se calienta. El que no se calienta es este que dice porcelana flexible. Es lo mismo, también se conoce como porcelana fría. Pero necesitaría para servirte la cantidad de glicerina que se le pone a una cosa o a la otra. Bueno, la última cosa que compré es este rollo. Ok, gracias, prof. Para servirte, Yasmín. Esto de acá es un... Esto me costó como 90, 98 pesos. Tiene diurex acá y acá. Esto es papel aluminio. Vamos a cortarlo. Esto es... Trae más que el que podemos encontrar en... Vamos a necesitar un cutter también y tal vez un exacto en algún momento. Ok, aquí ya quedó. Y este otro... Este otro lado también. Entonces, voy a cortar aquí para que veamos este otro material. Con mucho cuidado para que no lo desperdicien. Ok, esto... Acá trae otro diurex en medio. Entonces... Ok, aquí lo abrimos, miren. Esto es mucho más grueso que el papel que venden de manera comercial. En... Y es más duro. Este es papel aluminio. Lo venden también ahí en... Lo compré en fantasías, Miguel. Y que trae un medio. Ok, entonces esto... Pues la idea es que podamos usar la menor cantidad de materiales o hacerlo más... Este... Más práctico. Bueno. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Ok, hay más personas. Ok. Ahí que entraron. Tengo una duda, por favor. Sí, dime, dime, ¿qué duda tienes? Entonces, ¿el aluminio sirve para cubrir las partes de las fracciones del cuerpo que necesitamos para el muñeco? Exactamente. Y lo vamos a empezar a hacer. A lo mejor, como a algunos les pasó, que a lo mejor no tienen todavía el material necesario. Bueno, pues yo lo voy a ir haciendo aquí. Lo primero que necesitaríamos... Hay quien lo hace de la siguiente manera. Déjame traer una hoja de papel. Ok. 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 Ya lo tenemos aquí y también una pequeña regla. Entonces, lo que necesitamos hacer es hacer nuestro dibujo. Quedamos que esto va a medir como unos 15 centímetros. Creo que hay 15 centímetros. Está bien. Recuerden, cuando van a dibujar o trazar... Sí, se está grabando. Ok. Entonces, pones una marca donde empieza, donde termina. Eso son 15 centímetros la distancia que hay entre esos dos puntos. Lo que seguiría después es hacer, bueno, pues que está la mitad, luego así con puntos nada más, donde está la cabeza, los pies. Entonces, puedo trazar aquí con un lápiz. Y puedo determinar dónde va a estar la cabeza, el torso de mi personaje, la cadera, las piernas, los pies. Entonces, las rodillas, los hombros, los codos y las manos. Las manos llegan como a esta altura. Los hombres tenemos las manos más largas que las mujeres. Entonces, tengo así como la silueta de mi personaje. Lo que en muchos de los casos les pregunté es, ¿cómo se ve tu personaje? ¿Cómo es? Porque aquí lo que veo es el contorno y la verdad que luego no me acuerdo de los dibujos o los trabajos que hicieron. Pero esto nos puede servir como una guía para el personaje. Después vamos a ver esto con, en la parte digital, con huesos y todo eso. Entonces, puedo ponerle incluso remarcarlo con un plumón para que se alcance a ver mejor. Me preguntaron algunos de ustedes que si íbamos a hacer un corto de stop motion. Sí, en realidad, pero es solamente una escena. Ahora sí que es un corto muy corto. ¿Por qué? Pues es lo que nos pide nuestro temario. En alguna materia, sí van a hacer un corto mucho más largo. Y pues la idea es que esto les sirva de experiencia. Para que lo hagan. Entonces, ya tengo aquí mi personaje. Voy a hacerlo de dos maneras. Lo voy a hacer con el alambre de aluminio. Voy a tomar aquí mis pinzas. Y lo que tendría que ir haciendo es como ir metiendo sobre la silueta esto. Vamos vuelta aquí. Igual, si quieren trabajar en un tamaño más grande, lo pueden hacer. Ok, aquí tengo ya la mitad. Voy a cortar por aquí. Con las pinzas adecuadas para cortar. Pero bueno, ya le quedó aquí una marca. Nada más lo doblo y ya quedó. Entonces, ya tengo la primera parte de esto. La idea es que, pues, si nos esmeremos haciendo este ejercicio. Me va a sobrar aquí un pedacito de los pies. Ok, por eso, este material que es alambre galvanizado, pues es un poco más difícil de trabajar. ¿Puedo ponerle marcas incluso al alambre? Sí, Yasmin, te escucho. Ah, Sara le pide que si por favor la deje entrar a la sesión. Sí, ya vi. Perdón, ya entraron aquí varios. Ok, que están adentro. Gracias. Perdón, es que me pico aquí abajo. Ok, aquí le puse una marca. Obviamente, bueno, pues poner la herramienta adecuada y esto quedaría mejor, pero este de aquí por lo menos me permite marcarlo. Y ya estoy volando. Doblarlo. Las mismas pinzas. Ok, listo. Tengan cuidado con estos sobrantes. Entonces, no los tiren porque luego anda uno descalzo y se pueden lastimar. Ok, entonces ya tengo la...